Estudiar Medicina y Enfermería en la Universitat Jaume I será una realidad a partir del próximo curso. Los estudios en Ciencias de la Salud se pondrán en marcha gracias al protocolo financiero para la obtención de un crédito del Banco Europeo de Inversiones a través del Instituto Valenciano de Finanzas por un importe de 9 millones de euros. Este protocolo, que firmaron el rector de la UJI, Vicent Climent, y el conseller de Educación, Alejandro Fondemora, es fruto del consenso entre ambas instituciones. Es una solución consensuada y, por tanto, de una manera satisfactoria para las dos entidades, tanto para la Consejería y el Gobierno valenciano como para la Universitat Jaume I, y por tanto, insistimos que esta es una solución consensuada que cubre las necesidades de esta primera fase en lo que es el desbloqueo de esta situación y el inicio de la implantación efectiva y de la construcción y la reforma de las infraestructuras que así se han asignalado. Con esta financiación, la UJI podrá ofertar durante el curso 2011-2012 80 plazas en el grado de Medicina y 60 en el de Enfermería, una oferta que redundará en beneficio de toda la sociedad castellonense. El día de hoy, el poder signar aquest protocol, desde luego, aquí beneficia, sobre todo, es a la sociedad de Castelló. Y, especialmente, creo yo, el que es el sistema sanitari de la provincia, el que son, bueno, los centros hospitalarios, los centros de salud, porque el que instala, de alguna manera, un centro de educación superior con titulaciones, en este caso, de Medicina y de Enfermería, y de l'ámbito de Ciências de la Salud, evidentemente, siempre dinamiza y siempre hace que este sistema hospitalario mejora muchísimo. ¡Gracias!